ya nosotros dejamos nuestros zapatos justo atrás donde podemos dejar los zapatos y esta es puerta principal para entrar dentro ahí puede llevar cameras imagina de fotografías bueno te dejan permisión pero varios salas no dejan permisión está prohibido totalmente y justo atrás se puede ver un elefantito ahí a este elefante si puede llegar deja una propina y bueno puede puede sacar la fotografía y te da un bendición bueno esta es la puerta para entrar dentro del templo entonces dejamos los zapatos vamos a entrar ahora y lo muestro dentro y lo cuento la historia de esta templo vemos bien ya estoy unos de los más grandes templos del mundo y estoy hablando y de india esta es el templo más grande activo ahora estoy en tirchi el templo se llama Sri Ranganatham Swami temple el templo de Ranganatham Swami este es un templo que es el más grande si hablamos del mundo este es el número segundo primero es de Cambodia y el segundo Ranganatham Swami aquí tiene 81 templos templos dentro de este complejo y 39 Gopurams Gopurams que son los Towers puede verlos atrás de mí esta esta es el tower entonces 89 templos con 39 puertas altas 63 actores la tierra y red rodeado por 10 kilómetros de pared o de muro porque se construyó tan grande porque en el siglo 13 el musulmanes atacaron en primera vez en esta templo y robaron hasta llevaron la figura de dios que está dentro de esta hay que nos vamos a entrar más tarde se robaron más tarde los sacerdotes fueron ahí dice que usted robaste todo nos no queremos nada de plata ni oro pero queremos esta figura de nuestro dios el dios y después otra vez atacado pero aquel momento ellos construyeron esta pared gigante y esta musulmán no ganó nada entonces este es un concepto pequeño este es el templo de siglo 6 antes de cristo entonces 600 años antes de cristo está construido pero no construido en una vez está construido por varios denestías y varios denestías quien era era de sur de la india entonces tenía villanagra empera naika los chulas primeros chula en el centro y después más tarde los letras chulas entonces chula hoy shala después las marajas la parte de mahrashtra de mumbai los dominantes de ahí entonces se construyeron varios varios denestías se construyeron esta gigante templo y nosotros hablamos dios vishnu aquí rezamos en la nombre de ranganatham swami ranganatham swami y su mujer es naika aquí se usa en laica normalmente usted ve los dios y diosas sentados o estas de pie así pero no aquí el dios vishnu está así descansando en la cama aquí atrás tiene una un cuento porque en esta cama voy a contar más tarde en otro vídeo en instagram vamos a ver cómo voy a hacerlo rápido pero porque si no sigue a instagram puede seguirme a vipul por el mundo igual con el nombre puede ver ahí y para entrar otra vez los extranjeros y aquí en este lado está prohibido no puede entrar dentro pero por afuera pueden ver y esta es efectivamente el templo principal y al fondo se puede verlos aquí esta es el blanco es totalmente blanco esta torre o 39 torres así entonces nosotros decimos que esta es el diamante nosotros hablamos es el diamante es el diamante de también la luz del sur de la india pues esta es la historia arquitectura es drabiram porque todos los templos que voy a visitando en el en el sur son drabiram en norte son otra arquitectura entonces por dentro no puedo mostrarle el templo pero voy a colocar un foto como es por dentro a parte de esta a nosotros entramos con siete gopros siete puertas ahora es permisión podemos llevar las máquinas de fotografía puede sacar o sacamos fotografías podemos grabar y todo y el más bonito aquí que todos los soldados que vivía adentro ahora que han vertido sus casas en el mercado entonces tiene un mercado gigante para compras y todo voy a mostrarle a todo está en un vídeo entonces por favor sigue mi canal de youtube a people por el mundo apuéamelo para muestrarte más cosas y usted tiene cualquier pregunta puedes puede escribir a mí en facebook o instagram o en youtube lo contaré y que quería ver en india por favor manda yo viajo para usted para mostrarles por tanto chao y disfruta los vídeos y sigue conmigo con un viaje muy largo del sur de la india namaste y miren así es el templo para afuera ahí es el unos gopros y justo aquí es el otro y aquí se venden los para bendición frutas y todo entonces afuera de templo van a ver tan grande el mercadito y en serio tanta gente tanto colores y está la persona que bonito hay bendijos también pero mire esta es la puerta principal de Ranganathan swami temple esta es la puerta principal tiene todo típico ropa para comer tiene restaurantes frutas cortadas bueno hay de todo y después de afuera ya ya terminamos el territorio de el lugar y mira qué bonitos aris ropas entonces por favor hay que visitarlos hay que visitar este lugar maravilloso Y ossa.